Saludos a los Ya me viste El chino Saludos para los De Zacatecas Saludos De Lumum Pregúntale a papá Si tiene A papá ¿Qué es foto? El video Saludos a todos Desde Zacatecas Ah, no, ¿verdad? Desde De Zabalá Bueno Salá Ya Salá Desde Zabalá Tenía que vivir El pinche Tartacas Para que No hiciera lo que Pero el güey No le pegan al güey Oh, my God No, I'm just uesta